Reynaldo que tú vas a ser metido allá adentro muchachos, mira esto, esto es dentro de un yautigal, y esta planta está bien grande, también grande, este sí, recuerda que este vídeo nos dicho que hay que llevar las raíces y tuberculos al huerto, y yo creo que lo he dicho en muchos vídeos, y yo creo que todo el mundo me entienda a mí, porque estas son plantas que se dan debajo de la tierra, son cultivos hipogios que se dan debajo de la tierra, nosotros necesitamos cultivar esto en el huerto, y aunque hemos grabado sobre batata, sobre papa, hemos grabado sobre yuca, sobre ñame, faltaba grabar un poquito sobre yautía y de malanga, que son cultivos que nos pueden salvar cualquier cosa que suceda, porque como se dan debajo de la tierra, puede haber un huracán categoría 10, y me va a dejar las batatas y me va a dejar los ñame allá abajo, porque me va a poder sacar, va a tumbar la parte de arriba a la mata, le causa daño a la parte aérea, pero yo tengo comida debajo de la tierra, son cultivos que nos pueden sacar de apuro en cualquier problema que haya, relacionado con escasez de alimento, porque son una fuente de carbohidratos que es muy fácil de producir, y nosotros en la Estación Experimental Agrícola de Puerto Rico, y a través de Extensión Agrícola, nosotros pues recomendamos que tenemos variedades blancas, variedades amarillas, variedades lilas, o sea, hay que llevar la yautía y la malanga al huerto, y son cultivos muy fáciles de tenerlos, o en terrenos sembrados, o en las diferentes alternativas, especialmente en tiestos o en gomas. Pero para este tú necesitas un espacio bien grande, porque mira para allá esta, esta... Sí, pero necesitas un envase, necesitas un envase, por ejemplo, yo en caso de las yautías, la Estación Experimental Agrícola, tiene una colección de yautías, tiene una colección de malangas, donde generalmente tenemos la malanga lila y la malanga blanca, en el caso de las yautías, pues tenemos diferentes variedades, como kelly, super kelly, nazareno, martinica, y tenemos diferentes variedades, tanto de pulpa blanca como de pulpa... Este es Estela, que si te fijas, tiene el color violácido, que yo me como de la yautía, el hijo, que nosotros llamamos el colmelo, que son los hijos que están pegados de la planta madre. Que ahora mismo no hay, porque no es tiempo de cosechar todavía, pero los invitamos a ver que vamos a cosechar de aquí. Pero como yo sé cuánto tiempo se tarda, cómo me apropago... Bueno, porque hay variedades que tardan entre 8 a 10 meses, hay otras variedades que tardan de 12 a 14 meses, hay otras variedades que están un poquito más tempranas, todo depende de la variedad que usted siembre. Pero eso nosotros lo tenemos, nosotros le decimos, toma, aquí tienes esta semilla, esto es nazareno, esto es kelly, esto es super kelly, esto es martinica, esto es... Diferentes colores y todo eso, y te decimos más o menos cuál es el tiempo más o menos de que esté la yautía. Nosotros también lo sabemos por el follaje, cuando el follaje se pone bien amarillo, que empieza a ponerse bien feo la planta, pues ya nos está diciendo, esto es indicio de cosecha, y la cosechamos. En el caso de la yautía, tenemos que arrancar la planta madre, y nos cogemos los cormelos que vienen siendo los hijos. Yo creo que si te fijas aquí, ya están, van a salir de esa planta madre. Fíjate qué clase de planta madre, lo que pasa es que cuando salen los hijos también, que muchas veces me brotan, yo se los trato de quitar porque yo quiero que solamente la planta madre me produzca los cormelos, que es lo que yo me voy a comer. Esto que está aquí, nosotros le damos a la planta madre, la planta madre, que muchas veces en Puerto Rico se utiliza para hacer pasteles, para la masa de los pasteles. O sea, que nos comemos el hijo, el cormelo, y nos comemos la madre en pasteles. O sea, que eso da tremendo pastel, porque esa está gigantesca. Las zonas son bastante grandes, pero mira el color, lo que quiero que se enfatice es el color, mira el color de ese tallo, violáceo, pero cuando la cosechas a ella es blanca. O sea, los hijos son blancos. Sin embargo, te voy a enseñar otras variedades que tienden a ser amarillas. Por ejemplo, mira esta... Vamos a ver esa por ahí. Mira, 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 mira esta, que es Kelly. Pues tiende a ser, ajá, tiende a ser este, este medio verdoso el tallo. Tú no ves el tallo color violáceo como es aquella variedad, porque es otra variedad que recomendamos para el huerto. Ok, y ahí tú tienes una madre y unos hijos, ¿verdad? Unas madres, lo que pasa es que muchas veces si yo siembro la madre y tiene bastantes, bastantes hijos, pues hay un problema con esto. ¿Por qué? Porque estos, ven, vienen a ser hijos de la planta madre que yo sembré. Sí. Que si tienen muchas yemas van a salir muchos hijos. Esto no es conveniente, debería usted sembrar solamente. Pero, 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 esos son los que tú te comes. ¿Los hijos que tú te comes? No, que salen yemas, yemas laterales. Bueno, vamos a explicarte esto de esta manera, ven acá. Y volvemos aquí a través. Ok, son, ok, son. Esto nosotros lo vimos en uno de los videos que yo te hablé de la importancia de la semilla en el huerto, cuando te enfatices cómo, cómo, cómo crear con la semilla. Y esto son semillas vegetativas. Por ejemplo, esto, nosotros le llamamos palmillos a esta parte o a esta sección de la, de la yautía y de la malanga que nosotros sembramos. Que viene siendo. Ese el hijito que estábamos, que teníamos ahorita. No, uno, uno. El lateral. Bueno, la madre, la madre, cuando yo después la cosecho, esto es lo que me queda, pero va a ser un poco más gorda y más grande. Yo pico un pedazo de ella, todo lo demás lo uso para pasteles, o lo uso para propagar, y siembro esto, que esto se conoce como el palmillo, que fue la planta madre que yo utilicé para sembrar. Sí, o sea, que la cosa esa que vemos ahí bien grandota, vamos a coger la parte de arriba. La parte de arriba, la corta, y la parte de un pedacito de carne, como yo le digo, siempre un pedacito de carne. Y eso es lo que vamos a usar para la próxima siembra. Pero también quería mencionarte lo siguiente. En el caso de esta, que es la variedad Kelly, pues fíjate cómo es el tallo, y mira cómo es el tallo de la estela, ¿verdad? Sí, diferentes colores. Ok, que es diferentes colores, porque nosotros las tenemos ahí por variedad. Entonces, ¿qué pasa? Mira una madre, mira lo que es una madre. Si te fijas aquí, mira, estos son las madres. Estas son las madres de las yautías. Y mira cómo salen los hijos. Por eso es que viste aquella planta ahorita que brota mucho, porque tiene muchos hijos. Eso es conveniente para nosotros, porque nosotros usamos esto para la masa de los pasteles, pero también nosotros las separamos en discos. Cogemos esta planta madre, la separamos en discos. Y cada disco tiene yema. Entonces, si yo cojo aquí esto, y lo pico aquí en pedazos, en cuatro pedazos, asegurándome que tengo una yema, ya yo tengo otra mata de yautía, que no es el palmiro. Pero esto es el palmiro, esto es un pedazo de planta madre con una yema que me va a dar otra mata de yautía. O sea, o la propago por el palmiro, o la propago por los discos con yema de las diferentes variedades que tengo. ¿Y cuál es más conveniente? Bueno, el palmiro para mí es buenísimo, pero con la planta madre saco más, porque ¿cuántos discos yo saco aquí? Claro, pero los usan también para pasteles. Y la gente pues tiene la opción, o el que quiera semilla, que saque semilla, que quiera pasteles, pues que coja a la madre y la cometa en pasteles. Pero esa no es la que típicamente nosotros nos comemos, que sería el hijo. Los hijos son los que nacen. Esta es la planta madre, aquí van a salir los hijos. Ah, ok. Que lo vamos a ver cuando tengamos la cosecha. Que no se convierten en esto. Se puede convertir en eso si tú no los cosechas. Si tú no cosechas la yautía, los hijos te revientan allá abajo. Ok, ok, ok. Porque la dejaste ahí como planta madre, igual que es el híbe, si no lo cosechas bien y te brota, ya va otra vez. Ok, ok, ok. Tenemos que estar bien pendientes de que cuando ya está el tiempo de cosecha, es el tiempo de cosecha. Saco los siguelos, me los como, cojo la madre, la uso para pasteles o la uso para semillas. Bien, saco el palmiro que viene siendo la parte principal, que viene siendo esta. Sí. Que yo la corto aquí. ¿Ven? Con un poco de carne. Y ahí está el palmiro. Y ahí está el palmiro. O sea que esa es la manera de propagar. Entonces tengo que tener diferentes variedades para, 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 mira, mira, mira un hijo que yo saco de la misma. Por eso, y ese hijo también lo puedo sembrar. Mira cuántos hijos puedo sacar de una madre. Porque es que tiene un montón de hijos. Y esa es la manera de propagar la yautía. Entonces esta variedad que tengo aquí, es Martinica. La Martinica es una variedad que ya prácticamente ha desaparecido en Puerto Rico, pero es una de las mejores variedades. Yo seleccioné un poquito de semillas y la tengo aquí, que es otra variedad. ¿Y qué color es? Esa es mi clase que es color amarilla. Ok. La Martinica, excelente, muy buena. Y la tengo aquí, porque a pesar de que se ha desaparecido, pues nosotros la podemos conservar en el puerto todavía. Seguro. Entonces ven por acá. Opa, ya. Cuéntate una por ahí. ¿Estás cortando la hoja vieja? Ey. Estoy sacando las que, para que no se siga dañando. Ok. Mira, entonces Rey, yo veo que aquí tú tienes un montón de hijos que salieron, ¿verdad? Sí, esos son hijos que brotan, porque el problema es que si tú siembras la madre, el palmiño, si tú siembras el palmiño, con muchos llevas, muchas yemas salen. Ese es el problema, que todas revientan. Ah, pero ¿qué? Tienes que asegurarte de que el palmiño esté bastante limpio, solamente con un pedacito de carne nada más. Ok, entonces tú siembras uno. Si tú siembras un disco, un cantito de disco, que tenga cuatro yemas, perdóname, cuatro matitas te salen hacia arriba. Ok, pues en ese caso, como yo tengo eso, eso es problemático, tú dices, porque... Se puede sacar, se puede sacar y volverla a usarla para semillera, solamente la planta madre, que viene siendo esta, ¿ves? Ok, pero si yo no tuviera eso, si yo tuviera una sola yema, mi producción sería mayor. Claro, porque de una planta lo que yo quiero para sacar bastante colmelo. Una planta lo que yo quiero. Y te la voy a complicar ahorita con la malanga, porque la malanga se forma un malangar, que es peor todavía. Ok. Ok, pero ahí vimos a Rafa que estaba quitando las hojas enfermas, eso es una práctica que nosotros hacemos en el huerto, la hemos enfatizado varias veces. Planta que está fea, hoja que está fea en el huerto se le quita, especialmente a la yautía y a la malanga, nosotros usamos eso constantemente. Para sanidad. ¿Para qué? Para sanidad. Que esté limpia y sea limpia. Que esté limpia, que se vea bien la planta y que no me contaminen las hojas más de arriba. ¿Y tú tienes un malangar aquí? Vamos para el malangar, vente. Vamos al malangar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!